El Instituto, en su proceso de mejora continua, ha estado trabajando sobre esos instrumentos. Actualmente es preferible mucho más beneficio para el trabajador contar con un crédito líquido que vaya disponible a su tarjeta en nómina o a esta tarjeta transfer que le platico y pueda disponer totalmente de cualquier cantidad, ya sea en cajero electrónico, en los establecimientos que las reciben y bueno, eso ha facilitado mucho a los centros de trabajo que cuando vayan a hacer el descuento del préstamo en la nómina del trabajador, pues solamente va sobre un solo crédito y eso ha facilitado tanto al trabajador que le aclara mucho el saldo total de su crédito al momento, al centro de trabajo que a fin de cuentas aplica los pagos correctos en las cédulas de cobranza. Con imágenes de Miguel Cerda, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.